Con nombre propio, infórmate. El barrio El Paraíso está a la entrada de la cabecera municipal de Riosucio, por la vía carreteable. En él se han construido los únicos proyectos de vivienda conocidos en esta localidad como son Proyecto de Vivienda, La Bendición de Dios, frente a la cancha municipal, la urbanización El Paraíso a cargo de Confachocó y el proyecto de vivienda Rosa Mística, que después de múltiples retrasos, recién inició la entrega de su primera etapa. El barrio El Paraíso es sin duda el de mayor extensión urbanística en el municipio de Riosucio. Sufre en épocas de verano por el acceso al agua, por su distancia con el río Atrato. En él se localizan el Coliseo Municipal, la Institución Educativa Antonio Ricaurte y el Liceo Ambiental Saulo Sánchez Córdoba. Funciona una improvisada terminal de transporte y un adaptado sitio de carga y comercialización de productos agrícolas y madereros. En la actualidad, líderes del barrio se oponen a que la Junta de Acción Comunal venda un lote comunitario que inicialmente fue entregado a los jóvenes del sector para que adelantaran actividades sociales o de emprendimiento, ofrecimiento que no fue valorado por la población juvenil del Paraíso. Tenemos una grave problemática en el barrio El Paraíso. Este lote donde hoy nos encontramos aquí parado, este lote hace aproximadamente 21 años, lo asignamos nosotros en asamblea para el beneficio y patrimonio del barrio El Paraíso, donde en su momento se habló en que este lote era intocable, no se podía vender. En algún momento fue entregado a los jóvenes, pero a los jóvenes no les dio ni importancia, pero de igual manera siempre hemos dicho que el lote sigue en beneficio y patrimonio del barrio El Paraíso. No es tanto a eso, nosotros como miembros del barrio El Paraíso, créanme lo que nosotros aquí nos ha salido en polla porque son 20 años nosotros dándole mantenimiento a este lote y con el objetivo de construir obras que beneficien al barrio, a la comunidad, como lo que es una casa comunitaria y también construir locales comerciales como para que los jóvenes o algunas mujeres también puedan ser beneficiaria de este lote. De un momento a otro, nosotros sí, dando de cuenta, apareció que el lote lo habían vendido. En su momento, cuando nosotros, la mayoría del barrio nos dimos de cuenta, llegamos al vicepresidente del barrio y nos dijo que el lote lo habían vendido, en su momento, en 7.500.000, nosotros inmediatamente nos reunimos a una reunión previa donde llegaron más o menos unas 20 y pico de personas y luego se debatió el tema y desde el momento se quedó en un acuerdo de que el lote no sería vendido, que la plata que hubieran recibido, esa plata deberían devolverla porque no se le había consultado al barrio, porque lo habían hecho a espaldas del barrio. Desde ese momento, la reunión terminó más o menos como a las 5 y media de la tarde, cuando dio las 7 de la noche, esa misma noche, el mismo vicepresidente empezó a comunicarnos a nosotros casa por casa donde nos decía que el lote, en su momento, el comprador había subido, el lote de 7 millones y medio, lo había subido a 14 millones de pesos, que iba a dar 14 millones de pesos. Y dijo, voy a citar una reunión para mañana porque el lote, el señor va a dar 14. Al otro día, el señor mandó a Perifonía y enseguida la gente llegó a las 9 de la mañana y media, a las 10 arrancó la reunión, donde llegamos más o menos aproximadamente 40 personas, personas, donde de esas cantidades de personas solamente votaron a favor en que el lote se vendiera, solamente votaron 6 personas. Y ahí para allá todos dijimos que no. No tanto a eso, cuando llegó el presidente, el presidente tomó la determinación de vender el lote. Ahora ya no dijeron que era 14 millones, sino que eran 10 millones de pesos. Este lote no se puede hacer negocio por ninguna razón. Una, porque nos está violando el derecho. Dos, sí, dos, no están haciendo consulta a la comunidad. Tres, el lote en ningún momento nosotros ha estado a la venta. Este lote no ha estado a la venta. Nosotros convocamos a la gente del barrio, donde hoy, gracias al señor, tuvimos la oportunidad rápidamente de recoger más de 150 firmas, donde la gente dice no a la venta del lote. Y hoy tuvimos en todos los puntos de ente de control, donde ya radicamos documento oficio, donde nosotros decimos que el lote no a la venta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy queremos decirles a ustedes? Pedirles que desde su línea comunicativa que ustedes tienen, le llamen la atención a estos líderes sinvergüenza, que muchos, muchos, la verdad es que no son capaces de hacer nada por el barrio, pero sí son buenos para tomar decisiones sin consultar con la comunidad. Porque el barrio es paraíso. Hace por ahí 10 años, esto por eso se le puso paraíso, porque era un barrio que todo el mundo trabajaba, y la junta directiva invitaba, convocaba a trabajo y todo eso. Y hoy le podemos llamar que es un barrio mugre, barrio mugre. ¿Por qué? Porque esta junta que hay no trabaja absolutamente para nada. Y no es posible que lo poquito que haya tengan que pasar por sobre la autoridad de la Asamblea y decir que el presidente, como lo dijo allí, dijo que él era autónomo, que él tenía autonomía de vender por sobre el que fuera. Entonces, por esa razón, hoy queremos a esto en claro. No aceptamos que el terreno sea vendido, y si ya lo vendieron, porque yo sé que ya lo vendieron, porque ya hay que hicieron papelería y todo eso. Sabrán cómo van a ser, pero esto es un patrimonio. Según y conoció nuestro sistema informativo, la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso pretende vender dicho lote con el objetivo de construir una caseta comunitaria. Pero según los líderes de la comunidad, no están de acuerdo con dicho negocio. Con nombre propio, infórmate.